Hola, me llamo Ignacio Bariara y ¿vieron esos 60 satélites que pasaron ahora mismo sobre el territorio argentino? No, no eran OVNIs, no es nada de lo que ustedes piensan, sino son los 60 satélites de Sterling, ¿sí? De este proyecto que tiene como objetivo crear un sistema de internet de banda ancha más avanzado del mundo. Y bueno, este es el cuarto lanzamiento que hicieron y la verdad que mirás el cielo y la verdad que es algo, un espectáculo maravilloso que se vio esta noche en el territorio argentino. ¿Cuándo va a volver a pasar esto? Bueno, para aquellos que se lo perdieron y quieren ver este espectáculo, bueno. A las 5 de la madrugada de mañana, ¿sí? En esta madrugada a las 5 de la mañana va a volver a pasar nuevamente, pero van a tener que mirar hacia el sur oeste. Va a entrar en el sector sur oeste y va a avanzar hacia el noreste tal cual en el mapa, ¿sí? ¿Va a volver a pasar mañana? ¿Pasado? Bueno. Va a volver a pasar mañana, 2 de febrero, pero va a pasar en el norte de la Patagonia, ¿sí? Para el sur de Mendoza, La Pampa y el norte de Río Negro y el sur de Buenos Aires. Bueno, para esa zona va a pasar también a la misma hora, 9 de la noche, 9 y 5. Y también va a pasar el 3 de febrero, también en la zona de la Patagonia, sobre Neuquén, Río Negro, Chubut, ¿sí? Que también van a estar pasando 9, 9 y 5 de la noche. Así que, bueno, escríbanme en los comentarios de dónde lo vieron. Si tienen foto o video, mándamelo en mi página de Facebook, Tormentas del Litoral. Ahí me pueden mandar por mensaje privado, como ustedes quieran. Así que, bueno, si quieren que haga más videos sobre este tipo hablando de algo de astronomía, denme a gusta al botón de acá abajo, comparten el video para que más gente se informe sobre este evento astronómico y suscríbete que subió todas las semanas. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.